Desde aquí te puedo ver Bonita, callada y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte o ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella tú también me olvidarás Y entonces ya, ya no sé qué hacer Si besarte o ya no volverte a ver Y si te quiero y te quiero Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella tú también me olvidarás Y entonces ya, ya no sé qué hacer Si besarte o ya no volverte a ver Y ya no volverte a ver Y ya no volverte a ver Gracias por ver el video